Música Bueno, estamos con Cristóbal de Quevedo. Cristóbal, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Bien, qué bueno, me alegro. Bueno, Cristóbal de Quevedo, de la empresa... A33, Resky On Fire. Perfecto. Oiga, me llamó la atención este cilindro, me pareció súper novedoso. Este estanque, ¿verdad? ¿De qué se trata este estanque y cómo funciona? Explíquenos. Bueno, le comento, este es un equipo de extinción para incendio en primera fase. Tiene un cilindro, en este caso, de 300 litros de agua, que al mezclarlo con espumógeno se convierte en 3.000 litros de espuma. Puede variar de 3.000 a 5.000, dependiendo del pitón, ya que el pitón es de media y baja expansión. Perfecto. En este caso está conectado a un carro eléctrico. Está para un transporte fácil en distintos tipos de plantas. Nosotros lo hemos implementado ya sea con carros de arrastre o hasta carritos de golf tipo camioneta para el tránsito interior en plantas, molos o particulares. ¿Esto contiene espuma acá adentro, me decía aquí? Correcto. Sería agua con espumógeno que se convierte en espuma al momento de salir o al momento de luz. Perfecto. El equipo es sin energía para su monitoreo, su uso. Es presurizado por un cilindro de respiración autónoma, similar a los que ocupan bomberos, que convierte los 2.200 PSI en 140 PSI continuo. Cual es la gracia de que la presurización sea exterior y no interior, que es distinto a un extintor que primero descarga 3 metros, luego 2 metros, luego 1 metro y luego se acaba. Sino que tiene una distancia de 20 metros de principio a fin de su uso. ¿Qué capacidad tiene de espuma que va saliendo, digamos, es decir, qué capacidad voy a tener en términos de litro y en términos de tiempo aproximadamente? Claro. Como la espuma multiplica por 10, si tenemos 300 litros van a ser 3.000 litros de espuma y la descarga del tiempo sería de 4 minutos y medio aproximadamente. ¿Por qué 4 minutos y medio? Porque este equipo tiene un globo a su interior, similar a un blood air tank. Lo que hace es que el aire que está comprimiendo el globo en su exterior no está siendo descargado al momento del uso, sino que solamente es un módulo que presuriza el sistema para su uso. Perfecto. Entonces la descarga es 100% espuma, no es espuma mezclada con aire. 100% espuma, 4 minutos y medio a 20 metros de distancia. Ya, y esto tiene un asiento, tiene asas para conducirlo, está como una moto con un extintor. Correcto. Este es el modelo más sencillo que termina siendo como uso motua, se puede hacer el acelerador para el tránsito interior. Siempre se va a recomendar no pasar los 20 kilómetros por hora. Claro. Que es un uso para no, por muy emergencia que sea, uno tiene que tener un protocolo, todo lo tiene hasta bombero, no se puede exceder. Y es para poder abarcar, si ya tienes 25 metros de manguera, más los 20 metros que estamos hablando de la distancia, si tú estás abarcando un área más grande, ya sabes 60 metros, 80 metros, que tengas poco tiempo de tránsito para poder llegar a su uso final. Perfecto. O sea, aquí tenemos una de las soluciones a mi modo de ver como la más perfecta, digamos, complementaria a lo que es la red húmeda y la red checa de bombero, ¿verdad? Correcto. Es un punto de red cuando no existe sala de bombas, cuando no existe red húmeda y se necesita tener una respuesta inmediata. Uno implementar una sala de bombas, cañería, la ingeniería, el desarrollo y toda esa implementación no es inmediata. No son presupuestos que sean de fácil acceso para todas las empresas. Incluso grandes empresas terminan considerando el equipo mientras están desarrollando estos proyectos para próximos años. Perfecto. Este equipo con respecto, por ejemplo, a un carro de polvo químico. Polvo químico seco. ¿Qué me conviene más? El polvo químico seco es un sistema de extinción ABC, que quiere decir que es para sólido, líquido y eléctrico. La espuma es solamente AB, por ser un líquido, no puede ser utilizado para fuego eléctrico, pero está focalizado para todo lo que es sólido. Por ejemplo, si tienen una bodega de cartón, que tiene papel, o ya sean bodegas de líquido inflamable, bidones, espuma, ahí se requiere. Por ejemplo, cuando tienen que cumplir con el decreto 43, que es la bodega de líquido inflamable, se pide trabajar con polvo químico o con espuma. O con agua ya, pero en mayor cantidad de tiempo. La espuma deja una capa, que es para poder separar el líquido del oxígeno y así cortar el incendio como tal que se esté produciendo. Perfecto. ¿Cómo podemos encontrar a la empresa? ¿Cuáles son las coordenadas para que la gente que nos sigue pueda encontrar a la empresa y pueda cotizar este tan bonito que ustedes tienen? Muchas gracias. A33.cl, A33 es nuestra empresa, .cl solamente es la dirección, especialista en equipos contra incendios. Nuestro eslogan es, tu emergencia es la nuestra. Tratamos de enfocar a medianas, pequeñas y grandes empresas, los tipos de soluciones. Ya que toda empresa necesita su propia solución. Cristóbal, nos vamos a gustar. Muy agradecido. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.